un saludo tenga todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha se conoce que entre los organismos más importantes que rigen el boxeo profesional de hoy tenemos al consejo mundial de boxeo y a la asociación mundial de boxeo sin embargo ambos en los últimos tiempos nos han dejado no pocas dudas vamos a comenzar con la asociación mundial de boxeo en un vídeo que hice hace unos meses critiqué de algún modo ciertas arbitrariedades de este organismo con relación a ciertas revanchas que se ordenaron y que considereis necesarias en aquel momento más aún por los motivos que su presidente expuso para ordenarlas aquí debajo les dejo el vídeo pues hoy vuelvo a poner en tela de juicio a la misma organización por ciertas decisiones tomadas que no parecen muy acertadas entre otras cosas me quiero referir a las clasificaciones que ellos manejan a veces me pregunto de qué le sirven las clasificaciones de los boxeadores a organismos como éste que publican sus listados de clasificaciones pero apenas las consideran además del tema de las clasificaciones también han tomado algunas determinaciones que no se entiende muy bien por ejemplo resulta que ahora el nicaragüense román gonzález que perdiera dos peleas este año contra el tailandés son run visar la última por no cabo en el cuarto asalto al parecer tendrá la oportunidad muy pronto de optar por un nuevo título super mosca en este organismo en una posible pelea contra el británico calip chafay si éste vence en una pelea que tiene para este mes contra el japonés y chida aquí ya falle es el favorito o sea que parece que la pelea de chocolatico contra este hombre ya lejos del consejo mundial de buceo donde fue desplazado por sus derrotas podría ser una realidad digamos un poco injusta mientras algunos pasan años esperando una pelea de título otros favorecidos como gonzález luego de dos derrotas luego de ser destronado pues muy rápidamente la asociación mundial de buceo le abre esa puerta aunque si miramos la clasificación de la asociación mundial de buceo chocolatico aún aparece en el número 2 y como chida es el 1 es quien peleará este mes con ya falle y podríamos pensar que bueno la asociación tiene su propia clasificación por tanto lo podría hacer y aunque no nos guste nadie debería inmiscuirse en esa decisión sin embargo por otra parte aparece una contradicción inexplicable con respecto a esto porque la misma asociación mundial de buceo en su título vacante de las 175 libras ordenó una pelea entre el número 1 entre comillas dimitri bíbol contra el número 11 cuando el número 2 que es su limón barrera y que por cierto debía ser fácilmente el número 1 no es quien opta por ese título no sé cómo ellos manejan sus clasificaciones sobre este tema también ya he hecho otros programas digo bíbol número 1 entre comillas porque un hombre con sólo 11 peleas contra rivales en su mayoría mediocres no debe estar por encima de alguien que tiene 21 peleas que ha peleado contra hombres como Andrew Ward, Karo Murad, Chabransky y Joe Smith Jr. estos dos últimos derrotados convincentemente pero bien si nos conformásemos con ese injusto número 2 tampoco sería correcto que ese 2 que es barrera no sea quien vaya a la pelea por el título para que lo haga un número 11 no le veo explicación a esto cuáles fueron aquí los intereses una arbitrariedad de marca mayor que debe ser reprochada por su parte el otro organismo el consejo mundial de boxeo considerado por muchos como el gran rector de todos también me ha dejado muchas dudas últimamente me refiero a los casos recientes sobre las pruebas con resultados positivos de sustancias prohibidas por parte de ciertos boxeadores porque en unos casos he visto que este consejo mundial de boxeo ha tomado decisiones muy rápidas y en otros no en unos casos los resultados de las pruebas aparecen antes de las peleas y en otros después aquí me perdonan porque desconozco esos temas sobre regulaciones de pruebas antidopaje tal vez los resultados de una determinada prueba sean más demorados que los de otra realmente desconozco eso pero he visto que la respuesta sobre el positivo de ortiz que fue antes de la pelea contra walter fue muy rápida la determinación prácticamente fue en horas sin embargo no fue así con luis neri quien su positivo ha generado un mayor tiempo de estudio sobre el caso y mayor demora por parte del consejo repito acaso es un problema generado por el tipo de prueba y sus detalles específicos que desconozco pero se sabe que ambos tanto a ortiz como a neri se le detectaron sustancias no admitidas si uno comió carne contaminada pues el otro tomó un medicamento para estabilizar su presión arterial pero reitero mucha inestabilidad en las decisiones tomadas para estos casos por parte del consejo además en el caso específico de luis ortiz resulta que la última noticia que ha salido es que el consejo no va a sancionar al cubano ni le va a afectar su número en el ranking sin embargo le suspenden la pelea con walter para protegerle porque su problema de presión arterial es preocupante pero para colmo el consejo mundial de boxeo va a asignar además un médico para que le chequee su salud y lo proteja señores todo esto me suena a pura demagogia por parte de este organismo pero ahora vamos a una breve pausa y estamos de vuelta ella me ama y yo la amo me contesta cada vez que yo la llamo me dice mátame y en la cama nos matamos nos damos súper duro y en la calle no nos hablamos y no nos hablamos y quien dice demagogia dice mentira aquí el consejo tenía dos opciones claras como ortiz o los suspendes o lo dejas pelear con wilder pero esos términos medios de que si lo que te estamos es protegiendo no suena nada bien porque lo digo porque si ellos están conscientes de que luis no hizo nada tan malo como para no sancionarlo pues que lo dejen pelear pero que no se diga ahora que la pelea no se va a hacer debido al problema de presión arterial del cubano porque entonces de ser así nunca se hubiera hecho la pelea aunque de un inicio se hubiera anotado los formularios correctamente la medicina que tomaba no lo hubieran dejado tampoco entonces porque estaba enfermo por tanto que no se diga más que la causa principal de todo fue que el formulario de bada no fue llenado correctamente acaso esa fue la causa pero por lo que se ve por lo que parece no la principal el consejo mundial de boxeo con sus inestables decisiones lo ratifica justificaciones y si antes no lo pensaba voy a tener que pensar que entonces si hubo cierta estrategia quizás subrepticia para que ortiz no peleara con wilder tal vez acogidos a esta situación si da positivo y vas a aplicar tu política de boxeo limpio pues sancionado pero si no lo sancionas porque crees que no hay motivo pues déjalo pelear lo demás es pura demagogia lo cierto es que entre muchas órdenes y ordenanzas estos organismos repito cada día nos dejan más dudas muchas gracias